elcolombiano.com Atlético Nacional ya presentó su lista de convocados para el duelo de este miércoles ante el rival de Patio por la fecha 13 de la Liga Postobón. Los resultados de los últimos tres partidos del Independiente Medellín muestran que el equipo rojo se está recuperando, por lo que se espera que este clásico sea muy diferente al anterior. Pues yo creo que sí va a ser diferente porque aparte de que ya Pedro tiene un poco más de tiempo de trabajo, pues todos los partidos son diferentes y bueno, Medellín viene, yo creo que suben del nivel y yo creo que va a ser mucho más difícil. Medellín viene en alza desde los últimos nueve puntos posibles, ha hecho siete, entonces hay que estar muy predispuestos para lo que ellos impongan en el terreno de juego y hombre, a ganar, con la ayuda de Dios así se puede. Para Juan Carlos Osorio, la defensa y las transiciones de defensa-ataque son las estrategias más fuertes del Medellín de Pedro Sarmiento. Bueno, creemos que seguramente como son los, o como han sido los equipos de Pedro, tácticamente muy bien trabajados en la parte defensiva especialmente y con uno o dos delanteros que van a tratar de buscar las transiciones de defensa-ataque, pronto no nos sorprendería si deciden por un sistema diferente, por un modelo diferente, pero la idea yo creo que va a ser la misma. Mantener el invicto que trae el Nacional desde hace 25 fechas oficiales no es la principal preocupación, pero sí habla del buen momento por el que pasa el equipo. De eso se trata, de clasificar lo antes posible, por ahí con la equidad no se nos dio, pero bueno, tenemos otra oportunidad en el día de mañana y tratar de sacar los tres puntos. No, pues nosotros no pensamos tanto en el invicto, nosotros estamos mirando clasificar a los ocho lo más pronto posible y bueno, creo que esta es la oportunidad de poder lograr este primer objetivo y por eso vamos a salir a la cancha, básicamente hay que hacer el trabajo que hacemos durante toda la semana y creo que a través de ese trabajo lograr el triunfo. El partido se jugará este miércoles en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las seis de la tarde.